Ay, Dios mío, yo ni veo esto. Ay, Bel, ¿qué dices? Espérate. Ay, yo creo que ahí llegó. Ay, ahí llegó, déjame ponerme esto. A ver si... Ay, Dios mío, ¿pero qué? Ay, qué duro está esto. ¡Ah! Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, qué chavienda! Espérate. Mirna, Mirna, te necesito urgente, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ¿y cómo tú llegaste tan rápido? Yo brinqué la verja. Tú dijiste que era urgente y yo brinqué la... ¡Diablo, pero es ese honor tan fuerte a fresa! Ay, ¿cómo que es la fresa? ¿No te acuerdas las gotitas esas que me vendiste, chica? ¡Las gotitas de sabor para una noche de kinky! ¡Sí, te las pusiste esta noche de travesura! ¡Ay, no puedo colaparte! No, bueno, chicas, sí, en realidad, esa era la intención, pero mira, yo creo que lo viré casi completo. ¡Diablo, Meli, sí, te echaste el pote completo y eso era bien poquito, tú te adobaste! Sí, está bien fuerte y lo peor es que me está dando como que alergia, me va a dar alergia. Espérate, déjame ver en Facebook qué es lo que dice, porque yo lo compré ahí. Y mira, dice que son para sabor, son máximo 10 gotas. ¡Ay, sí, esto yo no te lo había dicho! Eso se calienta, ya tú te pusiste caliente. ¿Que se calienta? Sí. Bueno, no, todavía me siento bastante normal. Ah, pues no te muevas mucho, no te muevas porque a la que empieces a sudar se va a calentar. Que no me mueva. Así que tú trata de quedarte, lo más quietecita, deja ver qué más dice aquí. Espérate. Chica, ¿por qué tú no me dejas? Espérate, espérate. ¡Mi vida! Llegué, mira, te traje el helado, bueno, no te traje el de Paraline porque no quedaba, pero te traje el de Cookies and Cream que a ti... ¡Ay, María! ¡Ay, María! Gracias, mi amor. Nada, pero te traje el de Cookies and Cream que a ti te gusta tanto, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, mira, estaba escribiendo, tú sabes que le estoy haciendo un trabajo a la funeraria, a la que estoy haciendo la promoción, entonces, mira, a ver si te gusta esto que estoy escribiendo. A ver. Dice así, funeraria Rodríguez, este es lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Donde morirse es un placer. Usted ponga el muerto y nosotros se lo enterramos. Y después dice, funeraria Rodríguez, se lo enterramos. Está bien, estoy... Hay que trabajarlo un chispito, sí, no lo presentes todavía, pero... Sí, estoy trabajándolo ahí. Lo trabajamos. Está bien, bueno, está bien, bueno, está brutal. Yo no sé por qué a ti no te suben el sueldo o no te suben de puesto en esa agencia, Tato. Oye, vecina, qué chévere, y usted aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Usted aquí, en la casa? Sí. ¿Y qué usted hace aquí? Bueno, que mi amiga me llamó, mi amiga me llamó. ¿Cómo me quito esto? Espérate, déjame ver qué dice Facebook. Dice que se te va como en dos horas. ¿En dos horas? Pero no te muevas mucho, no te muevas mucho, ¿está bien? Oye, aquí huele como... A fresa, a fresa. Aquí, ¿verdad? Huele como a... Es que huele como a cuero con fresa. No, no. Sí, huele raro, huele... Huele como a fresa. ¿Sabes qué? Huele más a fresa, no huele a vecina presentada. Así que, por favor, se me puede ir ya para su casa. Mi amiga me llamó para acompañarla y estar ahí con ella, Tato. Ya me dijiste que en dos horas. En dos horas. En dos horas esto se me va a ir y que me quede quieta, ¿verdad? Déjame ver qué más dice Facebook. ¿Qué más dice Facebook? Dios mío. Para sabor y nombración, 10 gotitas. Y que no te muevas mucho porque se te va a poner bien caliente. Dios mío. Ok, ok, ok. Como en dos horas. Hola, mi amor. Pues gracias por el mantecado. Sí, sí, lo tengo que hacer. Lo que pasa es que... Ajá. Nada, realmente es que me eché unas gotitas... Déjame llamar a Cheo, espérate. Sí, me eché unas gotitas de olor y de sabor para ti. ¿Ah, sí? Y se me derramó el bote completo. Espérate, a ver si... Te echaste unas gotitas, ¿eh? De fresa. Sí. Tú pones la fresa y yo pongo el melocotón. Y hacemos un tutti-frutti. Tía, pero ya echaste. Te echaste el bote completo. Sí, chico, ¿por qué se me derramó? ¡Que de aquí llegaste, ah! ¡Ah, de maravilla, llegaste a tiempo! Diablo. Diablo. Aquí huele como a... Como a fresa fermentada. ¡Ningún fermenta, mijo! Cheo, fue que el meli se echó las gotitas de sabor para sexo. ¡Ah, de maravilla, pero qué tienes que decirlo así! ¡Eeeeh! ¡Ya, espera, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ya! ¡Kid, Kid, Kid, te lo voy a silenciar ahora, Kid! ¡Kid, eso se calienta! No te jodas, sí, que es como yo, que me pongo piel o la lengua y tú, ¿sabes? Mira, oye, no se han presentado, no tienen que estar hablando así. ¿Eso es en serio? No, chica, le hemos exagerado. ¿Estás segura? Mira, mira, esa cerveza, ¿dónde tú la sacaste? ¡Ah, es tuya! ¿Ah, mía? Pues es mía, gracias, es mía. Gracias. Mira, Kid, dame decirte algo, Kid, te voy a decirte algo, Kid. Las mejores gotitas no son las de fresa, son las de coco. ¡Tacho! Las de coco, la tienes que comer como un limbo, la tienes que voltear a limpeza, la estás para adelante, la estás para adelante, la estás para adelante. ¡Nene! ¡Ay, mami! ¡Nene, mira! Mira, mi amor, yo vine a decirte que si tú quieres, si no quieres problemas, que le dejes entonces el mantecado de Preylen a tu esposa, porque tú sabes que ella es cascarrabia y se enfocó una de nada. ¡Ah, con que no había! Bueno, es que lo que pasa es que no daba, no daba, entonces pues como no daba, yo dije, pues está con el de cookie and cream y yo le doy a hacer, se lo voy a mami. Aquí huele a fresa, aquí huele, aquí tú me compraste fresa. Pero mami, espera, espera, eso olor, eso olor no es aquí, no es aquí, no es aquí, aquí no es. Pues claro, que es aquí. No, aquí no es. Yo huelo bien, yo huelo bien y mi nariz no falla, según huelo que hay gente aprontada y hay chapeadoras, yo huelo que hay un sabor a fresa y viene de aquí. Mira, doña Ramona, si encuentra la fresa, se va a llevar un premio, ¿sabes? Es de la boca, eso, ese olor es afuera, eso no es aquí, eso. Es adentro. No, y bien adentro. Ay, Dios mío. Mire, doña Ramona, lo que sucede es que yo eché un spray de olor en la casa. Ajá, sí. Ah, sí, es que la gente que no limpia disfraza lo que no limpia con esos spray de olor. En mi casa no, mi casa huele a limpia, yo no necesito spray de olores. En casa huele como al garroba siempre. Mira, mijo, que tú quieres dormir en el sofá. No, no, no. Mira, entonces nosotros aquí limpiamos, los dos limpiamos. Sí, los dos. Sí, pero es que huele a fresa. ¿Ah? Es por aquí. Es por aquí. Ajá. Como que... Dale, está frío, 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 frío. ¡Caliente, caliente, caliente, caliente! No, pero está lejos, está lejos, está lejos, está lejos, está lejos, está lejos. ¿Qué se está poniendo caliente? Yo también, yo también me estoy poniendo caliente. Y está caliente, sería una fresita con chocolate. Diga, a menos que compraran fresas y no me quieran dar a mí. Bueno, créeme que esa fresa no te la podemos dar. Dale, Gis, dale, Gis, comparte la fresa con tu mamá. ¿Qué pasa? Me van a dar o no me... Doña Ramona, si usted ve esa fresa, usted va a ser... ¡Ay, jantá! ¿Me van a dar o no me van a dar fresa? ¡No, no le puedo dar fresa! Yo que nunca te niego nada a ti. Mami, no es fresa, en todo caso sería papaya. Yo sé, yo sé lo que... Es que yo sé, huele a fresa, yo sé a lo que huele a una fresa. ¡Ay, bendito, espérate, espérate! Y sé dónde está la fresa también. Espérate, espérate, que está caliente, que me listas aire, aire. Te dije que si sudaba se ponía caliente, espérate. Ya, eso será una fresa frita, ¿será? Mira, aquí, aquí, y te voy a decir una cosa. Si natural te tiene de loco, azah te va a encantar, ¿sabes? Aquí huele a fresa y el olor viene de ahí. Dos, dos, tres, ¿sabes qué? El olor viene de ahí. Se acabó, se acabó. Mire ya, doña Ramona, lo que pasa es que yo me eché unas gotas de sabor, ¿está bien? Ajá. De perfume. Perfume de fresa. ¡Qué barata! No, fíjese, no, no es perfume, es para la... No vas a ser tan específica de explicarle para qué es la fresa, bueno, las gotas de fresa que tú entraste ahí. Ay, Dios mío, está calentándose, estamos calentándose. Pero, nena, que tú estás en la menopausia. ¡Ay, Dios mío! Este va agarrando, espérate. Mira, este, vamos a hacer una cosa, ya se me pueden ir, ¿se cada cual se puede ir para su casita? ¿Ah? ¿Los vecinos se pueden ir? Bueno, pues los vamos, nos dejamos felicitas ahí. ¿Está bien? Gracias, vecinos, ya. Gracias, está bien. Mánate, entonces, por favor, váyase ya, déjeme tranquilo con mi mujer. Espérate, espérate. No me dieron fresa. Dios mío. Mira, que les aproveches. Sí, toma, te dejo el mantecado. Créeme que voy a aprovechar. Sí. Mira, yo me diste una idea brutal, que tú crees si hay gotitas hoy. Hoy te toca las de Oreo. ¡Oh! Primero te comes la cremita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Está calentándose. Está calentándose. ¡Ay, ay, ay! Yo también me estoy calentando. ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Sabes qué? Ajá. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!